A ti, a ti, a ti Caras deformadas se esconden detrás De mascadas, de mil y una faz No he encontrado nada que valga la pena entrar Todas las verdades se fueron detrás A ti, a ti, a ti, a ti No puedo mirar atrás Solo hay nubes de polvo estelar Sin ti Si nos habrá una oportunidad A este estilo de una faz A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti 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 Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, Lisset. Bien, muy bien, buenos días. Bienvenido a tu programa, Big Band, donde el conocimiento es el origen. Gracias, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Oye, pues, yo escuché, leí hace un par de meses en el periódico y en las noticias, que el gobierno había sacado una, había generado trabajos, ¿no? Con el tema de Bitcoin, de lo cual, pues, me llamó muchísimo la atención y la finalidad de que estés en el programa es para que nos ayudes a comprender qué es Bitcoin, ¿no? ¿Por qué de repente se volvió una tendencia? ¿Por qué de repente es moda? ¿No? ¿Por qué de repente se escucha hablar tanto y de las criptomonedas y el cómo viene a desplazar? ¿Qué se puede decir? ¿Es un nuevo método financiero? ¿Nueva moneda realmente? ¿Qué es Bitcoin? Sí, yo, gracias. Yo creo que es importante aclarar, efectivamente, mientras más información haya, es mejor para todos, porque, como siempre en el mundo, cuando hay algo nuevo, sirve de vehículo para que hayan estafas y engaños negocios que prometen mucho y no retornan lo que prometen, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es tener una idea básica de Bitcoin y Bitcoin lo podemos entender como una moneda digital, ¿no? Es una moneda digital que, a diferencia de una moneda tradicional, como puede ser el peso mexicano o el dólar americano, cuyo respaldo está en los gobiernos, en una entidad central, en el caso de Estados Unidos, en la FED, en el caso de México, en el Banco Central Mexicano. A diferencia de estas monedas que tienen su valor respaldada en una autoridad central, Bitcoin es una moneda que es descentralizada, cuyo valor no está respaldado por una autoridad central, sino el valor de Bitcoin o el respaldo que tiene está definido por una serie de algoritmos y el hecho de que esté distribuido. Es decir, no hay una autoridad central que pueda decir mañana, así como en Estados Unidos, ¿no? Ayer se dio un... Se está, bueno, está en proceso de aprobación un paquete de estímulo de 1.9 trillones de dólares, ¿no? Es una locura. Y simplemente lo hacen de un día a otro, entonces tú tenías cierta gran cantidad de dinero para evaluar esto, ¿no? Te perdimos un poquito, Luis. No sé si fue con todos o nada más conmigo, pero de repente te escuchamos como robot. Ah, ok, puede ser. Se me fue por algún motivo de estos de la ley de Morphe, se me fue la luz en la casa hace 15 minutos. Se va una vez al mes y decidió ir. Y estoy ahora con la señal. Ah, lo que comentabas es que... Está en el centro retrogrado, entonces de repente toda la tecnología falla. El Bitcoin básicamente es una moneda digital que no tiene una autoridad central. Es decir, a diferencia de las monedas tradicionales de los países que tienen una autoridad central que es quien decide cuánto se emite en Bitcoin, no es así. Es una... Hay un código que lo administra y está distribuido entre muchos nodos. Cualquier persona puede tener Bitcoin, cualquier persona puede ser parte de la red de Bitcoin. Y el valor, porque hay mucha discusión. Oye, ¿por qué vale 50 mil dólares? ¿Por qué vale 10 mil? ¿Puede valer cero? Es la oferta y la demanda. Igual que muchas cosas, ¿no? Igual que por qué una pintura de... La pintura de Monalisa puede valer, no sé, 2 mil millones de dólares. Hay un tema de oferta y demás. Entonces, lo importante es entender que es una moneda digital. Hay una parte técnica detrás que pasa por criptografía, pasa por base de datos distribuidas, que no necesitamos conocer al detalle para decidir si utilizar o no Bitcoin como parte de nuestras finanzas personales. Igual que no entendemos el detalle de los correos electrónicos, los usamos siempre. Claro. Ahí me gustaría detenerme. Fíjate que yo tuve una reunión con una persona del gobierno esta semana y él me decía algo y me viene a la duda con lo que me comentas. Él decía, hoy en día, en esta nueva presidencia que tenemos, nueva, me refiero al cambio de gobierno que tenemos como tal, nuestro dinero vale menos, ¿no? Sí. A lo que me lleva a preguntarte, si el dinero actualmente vale menos, pero no nos damos cuenta y no vemos ese cambio monetario actualmente, ¿Bitcoin cómo viene a equilibrar esa parte? Claro, es importantísimo. Yo creo que mucha gente cuando se habla de criptomonedas, porque Bitcoin es una de las criptomonedas que hay, hay más de 2 mil, y digamos que en el top 50 son muy conocidas, está Bitcoin, Ether, que es de la cadena Ethereum, Litecoin, Polkadot, hay muchas monedas. Yo creo que lo importante es entender que al ser algo descentralizado, el poder está en la comunidad, ¿no? Es decir, vamos a decirlo así, si mañana yo soy declarado un enemigo del gobierno en un país, en Narnia, ¿no? Yo vivo en Narnia, tenemos Narnia dólares, mañana me declaran enemigo del gobierno, pues el gobierno puede prohibir muy fácilmente, oye, Luis Indigo, no puede abrir cuentas de banco en Narnia, no puede recibir transferencias y nadie le puede pagar. Ya me matan en mi vida económica, entonces imaginémonos el poder que tienen los gobiernos totalitarios en Narnia, como Narnia, por ejemplo, para hacer eso. En cambio, con Bitcoin y con otras criptomonedas donde no hay una entidad central, ¿no? Yo no puedo prohibirle, ah, Lisset Pacheco no puede tener Bitcoin, no lo puedes hacer porque no hay una autoridad central. Mientras dentro del protocolo tú puedas tener, hay wallets, están las monedas, tienes wallets que es donde se guardan las monedas, y el protocolo que digamos son las carreteras. Mientras, y esas carreteras, no hay un policía de tránsito, tú tienes que cumplir las reglas y puedes avanzar. Entonces, lo que nos da de ventaja Bitcoin como elemento dentro del plan financiero, que cada uno tiene que evaluar, y para evaluarlo hay que conocerlo, es que, uno, no es censurable, es decir, no te pueden sacar de Bitcoin, de la red Bitcoin, y prohibirte tener Bitcoin. En dos, no depende el gobierno la emisión. Si mañana en Narnia el presidente declara que lo mejor del mundo es fabricar, no sé, máquinas de escribir, ¿no? Y vamos a hacer en Narnia la potencia en máquinas de escribir, y el gobierno decide dedicar la mitad del presupuesto a máquinas de escribir, ¿sabes qué? Es una locura, tú no estás de acuerdo con el gobierno de Narnia. O sea, no tienes mucho que hacer, tus Narnia dólares van a valer la mitad, ¿no? Porque la gente dice, están locos ahí, esa economía se va al tacho. Entonces, tú, si decides cambiar parte de tus Narnia dólares a Bitcoin, los Bitcoin no dependen de una autoridad central, su valor dependerá de la oferta y la demanda, y lo que se va imprimiendo o minando, que es el término que se usa, porque se han escuchado la minería de criptomonedas, que es simplemente resolver operaciones criptográficas muy complejas para generar nuevas monedas, y está restringido en una fórmula matemática cuántos Bitcoins se emiten cada día, y van a terminar de emitirse en 2140 aproximadamente. No hay un tema de inflación, entonces, efectivamente, Bitcoin te da la libertad de no depender de tu gobierno para eso, y te protege contra la devaluación, contra la inflación, y por eso, donde es más utilizada en Latinoamérica es en Venezuela, en Argentina, y también tiene en México, al menos, el Bitcoin, la casa de cambio más grande de Bitcoin que está controlada por el gobierno y autorizada, tiene más de un millón de usuarios. Entonces, vemos que poco a poco, más ciudadanos están evaluando y lo insertan dentro de su plan de finanzas personales. Oye, nos están escuchando por medio de la página web de Proyecto Radio MX, desde Perú, Kansas, Estados Unidos, Mérida. Entonces, desde tu tierra, amigo. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, en Perú hemos pasado por eso. En México también, en el tequilazo del 94, en Perú yo viví una hiperinflación de 8000%, entonces, todos mis compatriotas en Perú también hemos vivido, los que tenemos ya más de 40, el cómo los ahorros de toda una vida pueden perder valor, simplemente por una decisión mala del gobierno, y tú como ciudadano tienes, como hoy en Argentina el corralito, ¿no? Tengo muchos amigos y amigas argentinas, sí. Y claro, tú dices, bueno, me protejo ahorrando en dólares. En México no se puede tener una cuenta en dólares, a menos que demuestre que es necesario, vivas en frontera. Pero en Argentina tienes tus 30 mil dólares ahorrados y te dicen, no, ¿sabes qué? Los puedes sacar y a un tipo de cambio oficial, o solamente en dólares tal monto al mes. Entonces, Bitcoin lo que te da es esa libertad, porque algo importante que te da Bitcoin, que a mí es lo que más me gusta, es que permite la transferencia de valor de una persona a persona sin que haya un ente controlador al medio y sin que esas personas se conozcan. ¿Por qué? Porque hay un protocolo que permite el envío de ese valor a través de esa moneda digital. Oye, yo lo, por todo lo que nos estás explicando, bueno, me queda claro que Bitcoin o las criptomonedas, porque ahora entiendo que hay distintas criptomonedas, Bitcoin no es exclusiva, ¿no? Realmente viene a revolucionar todo el ámbito financiero y a dar esa tranquilidad financiera a las personas. Por ejemplo, lo que mencionabas, que es sumamente importante, todo el tema del retiro, ¿no? Hoy en día que nuestra población productiva activa ya se está acercando más a la jubilación, pues sí te da una tranquilidad el hecho de integrarlo como una alternativa para el retiro, ¿no? Y el poder decir, ¿puedo hacer uso de mi dinero cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, y bajo las condiciones que yo quiera, o ahí sí las condiciones cambian? Yo creo que lo que ha venido la pandemia a resaltar es la importancia de la educación financiera en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, porque de alguna manera en Europa tienes otros mecanismos de manejo, pero en Latinoamérica pasa con mucha gente de mi generación y más jóvenes, pues antes el remedio, cuando teníamos 15 años o 20, nos dijeron que eran las AFORES, las AFP, las AFJPs en Chile, pero esto no se ha dado así, ¿no? Estamos viendo que no, porque además hay una tendencia hacia el tipo, un tipo de relacionamiento con el empleador diferente al tradicional. Entonces cada uno tiene que hacerse cargo de su futuro, ¿no? Y yo creo que dentro de ese hacerte cargo de tu futuro implica estudiar financieramente, ¿no? Si le dedicas, oye, veo a la semana 10 horas de Netflix, pues invierte 10 horas también en educación financiera, y dentro de esto yo recomiendo aprender las criptomonedas y lo que nos da para que sea una parte de tu retiro, ¿no? No soy, hay personas que se llaman, bueno, como muchos activos maximalistas, ¿no? Hay personas que dicen, oye, yo tengo todo mi dinero en Bitcoin, yo creo que va a valer un millón de dólares y yo me voy a retirar. Es posible, yo tengo también ese pensamiento, pero no pongo todo en Bitcoin, las criptomonedas son un activo de alto riesgo, hay que entrar conociéndolo, lo mejor es que tengas un portafolio de inversiones, separado de inversiones de bajo riesgo, medio, riesgo alto, y dentro del riesgo alto consideres las criptomonedas. Y poco a poco, mientras más las conozcas, de repente puedes ir ampliando ese porcentaje. Y si efectivamente yo, por ejemplo, tengo las criptomonedas dentro de mi plan de retiro, es decir, yo tengo ahorrando criptomonedas, y mi idea es que, oye, yo confío más en que la criptomoneda no va a perder su valor en los siguientes 10 años que en el peso mexicano, que es el peruano. Absolutamente. Oye, fíjate que nos están haciendo una pregunta, Luis Salgado, nos pregunta que si hay algún organismo internacional financiero que regule todo el tema de criptomonedas. Es una pregunta sumamente interesante, porque si dices que es algo descentralizado, ¿cómo se puede regular? ¿En algún momento algo va a pasar con las criptomonedas que sí necesita una regulación? No hay una entidad regulatoria. Esto se basa en que para que una transacción en Bitcoin se ejecute, tienen que estar varios miembros de la red de acuerdo. Es decir, es como que, digamos, es como que en tu compañía, tienes una empresa mediana donde hay un contador, ¿no? Y lo que dice el contador es lo que hay en el banco. En Bitcoin es diferente, es como que hubieran 20 contadores, o todos los miembros de la empresa son contadores, y tú decides, oye, le podemos aumentar a Lisset 100 dólares este mes. Y no es que le preguntas a un contador, todos los contadores van a decir, a ver, en mi libro yo tengo, a ver, yo tengo que le pagamos a Lisset el año pasado, 50 dólares, le podemos dar 100, y que hay unas reglas ahí, y digan, si las cumple, y no es solamente uno, tendrán que decirlo todos para que sea la transferencia. De esta manera ocurren las transacciones. Entonces, es súper difícil que, es casi imposible que todas una transacción si no tienes saldo de Bitcoin y le transfieras Bitcoin a alguien, no puede pasar. Creo que los retos de esto es que cada uno tiene que hacerse más responsable, por eso hago énfasis en la educación financiera. Porque sí, ¿cuál es el lado malo de Bitcoin? Si tú, los wallets o las direcciones de Bitcoin, que es como decir, la banca electrónica de Scotiabank, y tienes tu clave de 18 dígitos, y nos ha pasado, ¿no? Este, pones un dígito mal en el wallet, en Bitcoin también. Si tú le quieres pasar dinero a alguien y pones la dirección mal, se perdió, no hay una oficina, no hay una Profeco, o una entidad central donde decir, oye, pasó esto. O tú tienes tu clave, las claves de Bitcoin se generan con algo que se llama como frases semillas, que son 12 palabras o frases que se combinan, y de eso es lo que te permite demostrar que tú eres dueño de esa cantidad de Bitcoins o fracciones de Bitcoin. Bueno, si las pierdes, también ya las perdiste, no puedes recuperarlas porque es súper difícil atinarle esas dos. Entonces, implica un nivel más alto. Por ello, es bueno primero entender y no caer, por favor, lo que sí, lo que la gente se va al otro extremo. Y hay muchas promesas, flor de la abundancia, este, tandas digitales, mil cosas. Los latinos para eso somos, y el Perú también, en México, Colombia, Chile, somos... En eso, en eso no perdemos el tiempo y se adaptaron, lo que se adaptaron más rápido fueron las estafas, así como habían estafas antes, con el oro, ¿no? Yo he tenido, no sé, al menos cinco amigos medio cercanos que me decían, no, y que yo tengo mi oro físico y voy a hacer mucho dinero y eres un tonto, Luis, porque no entras, y yo te dije, y ya después veo que desaparecen, ya no publican nada del oro, ya ni les pregunto. Igual pasa con Bitcoin, hay cientos de promesas y mucho de contenido en One Blockchain Lab está orientado a eso, a que la gente no caiga. Nadie te puede prometer, o sea, tres tips básicos. Nadie te puede prometer una rentabilidad. Ah, mira, compra el paquete Gold, el paquete Premium, el paquete millonario al instante. Nadie te puede prometer una rentabilidad fija sobre criptomonedas. Nadie, sobre todo si es altísima. Ahí van, hay entidades ya, porque hay todo un mundo con lo que comentabas, de renta financiera. Efectivamente, hay todo un mundo, así como tenemos el mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? Tengo el banco, tengo la caja de ahorros, tengo créditos hipotecarios, tengo garantía, tengo intercambio de divisas. Tenemos lo mismo en el lado del blockchain. Tengo casas de cambio de blockchain, de Bitcoin por Ethereum, de Polkadot por Litecoin. Puedo cambiar monedas, puedo ahorrar en Bitcoin. Hay empresas que ya te pagan 8% al año, por ejemplo. Pero es 8% al año, ¿no? O 12 o 15. Hay proyectos nuevos, en esto que se llama finanzas, descentralizaje, te pagan tasas altísimas. Pero eso es, para la gente que ya está en Bitcoin, eso es alto riesgo. Entonces, te diría para la persona de a pie que está entrando al mundo, si ves cualquier rentabilidad de más del 10% mensual, entra con mucho cuidado. Corre. A menos que sea un súper amigo tuyo. Hay gente que sí que hace trading, que saca buen dinero, pero tiene que ser casi tu hermano. Tiene que ser alguien que le confiarías tu cuenta, tu aplicación móvil del banco y la clave. Si no tienes ese nivel de confianza, no. En este momento, lo que vamos a hacer es que te vamos a hablar, Luis, y te vamos a decir, por favor, indícanos cuál es el nivel de riesgo para esta operación, ¿no? Y pasa mucho, sí. Sí, la realidad es de que hablar de un tema de dinero es bien complejo. Yo alguna vez escuché un refrán chistoso que decía, las personas te pueden perdonar muchas cosas, pero que te metas con su dinero jamás, ¿no? Y más si existe este riesgo de que lo pierdes totalmente. O sea, no es de que, ay, me equivoqué, hablas a la entidad bancaria y haces una devolución, ¿no? Realmente sí es un riesgo muy alto. Ahora platícame. La realidad es de que en México, y yo me refiero a México porque considero que somos de los países más desorganizados financieramente, ¿no? Yo creo que hay países que sí tienen esta cultura sobre administrar adecuadamente sus finanzas personales. Si yo soy una persona, Lizeth Pacheco es una persona neofita en el tema de Bitcoin, absolutamente. ¿Cómo puedo considerar Bitcoin en mis finanzas personales? Claro. Yo creo que hay dos... Sí. Sí, yo creo que hay dos caminos principales, ¿no? Hay, por un lado, el comenzar a estudiar y leer. Hay mucha información en la comunidad, ¿no? En One Blue Chain Lab nos dedicamos sobre todo a eso. No tenemos un fin de lucro, nos dedicamos a compartir información, pero hay mucha información disponible en la red. Buscar siempre que sea de fuentes confiables, lo puedes ver por la cantidad de vistas y que no te estén pidiendo dinero ni invitando negocios, ¿no? Millonarios. Entonces, lo primero es informarse. Y lo segundo, en México es súper fácil. ¿Por qué comenzar, no? ¿Por qué? Porque tenemos una casa de cambios regulada. Son dos entidades. Una SOFOM regulada, que es la primera SOFOM que ha sido regulada por la ley Fintech, que se llama... Se me fue el nombre ahora. Y que tiene también una entidad en Malta, que es la que maneja las criptomonedas. Se llama Bitso. Entonces, yo no recibo la de Bitso, no tengo ninguna relación con Bitso, pero es donde... Cómo yo comencé también el mundo de criptomonedas y cómo se lo recomiendo a mis amigos en México. Es súper fácil. Tú abres una cuenta en Bitso que es igual de fácil que abrir tu cuenta de Instagram. Y luego pasas dinero por un SPAY, por una transferencia bancaria de tu cuenta de Scotiabank, de Bancomer. Pasas... Puedes comenzar con 100 pesos. Entonces, comienzas con 100 pesos. Creas tu cuenta, pasas 100 pesos, y en Bitso compras eso. Y hay muchos videos de cómo comprar Bitcoin en Bitso. Es súper sencillo. Es como si compraras dólares en una aplicación bancaria. Y ya tienes una pequeña inversión. ¿Eso para qué permite? La gente me dice, ¿pero qué voy a hacer? Quieren tener todo como el plan. Lo que les digo es, como todo en la vida, es como cuando entras a la bolsa. Si ya tienes, aunque sean mil pesitos en la bolsa mexicana, que también hay aplicaciones como GBM Plus, y otras más cúspis, que te permiten entrar en la bolsa mexicana, ya teniendo, aunque sea mil pesos, tu ojo va a estar escuchando, tu ojo... Bueno, tu oído va a estar escuchando, tu ojo va a estar viendo, tus sentidos van a estar atentos a noticias alrededor de la bolsa. Entonces, en vez de despertar con las noticias de repente que las peleas y que asesinaron al alcalde aquí, puedes despertarte. Si igual te interesan las noticias, como pasa a mí, te interesa, te despiertas con Yahoo Finance o con otros canales donde hablan más a nivel de, oye, las cosas que están pasando en el mundo, cómo impactan en la economía. Y eso hace que poco a poco te vayas metiendo más y después de siempre esos pasas a mil, a diez mil, y poco a poco vas viendo qué opciones hay. Y en Perú, o la gente que me está viendo, en cualquier otro país, tienes Binance, es B-I-L-A-T-I-N-A-N-C-E, Binance.com. Es un exchange global, muy grande, está en varios países, está en Estados Unidos, en Estados Unidos está regulada la entidad Binance US. Y también ahí entras y creas tu cuenta, es como crear una cuenta igual, en Instagram, a veces te piden verificar un dato más, demora tres minutos, a veces hay que enviar una foto, un documento, eso es todo. Y es seguro enviar la foto del documento, es para un proceso de nuevo cliente, de conocer a tu cliente. Y al darte alta, puedes comprar Bitcoins, también con tu tarjeta de crédito, lo mínimo en este caso son... Te perdimos, Luis, ya no te escuchamos. Mil disculpas a las personas que se acaban de conectar, estamos en vivo, entonces son los pequeños detalles, por tema de la red. En un momento esperemos que se restablezca la conexión, pero bueno, a los que se acaban de conectar, Luis, te perdimos un momento, nos quedamos en que podías comprar, por medio también de tu tarjeta de crédito. Luis, ¿nos escuchas por ahí? Bueno, a los que se acaban de conectar, muchas gracias, estamos hablando de Bitcoin, y las finanzas personales. ¿Cómo es activo? Te ayudo. Te volvimos a perder, Luis, perdón. No, no, yo soy yo. Ah, no, lo... Otra vez lo perdimos. Vamos a un corte, en lo que tratamos de restablecer la conexión con Luis, y regresamos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, Proyecto Radio MX, en Facebook, en Instagram, y mi Instagram personal es Lizette.pacheco. Vamos a un corte, regresamos con el tema de Bitcoin y las finanzas personales. Perfecto. Voy a conectarme en mi compu, si hago lo largo. Ay. Camino por las calles y veo la proyección de mi cuerpo en la pared. Y tal vez justifica lo cruel de tus palabras que dicen que no soy más de lo que puedo ser. Y busco la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel y busco la respuesta debajo de un amanecer de lo que pudo ser. Y busco la respuesta en medio de tus palabras que dicen que no soy más de lo que puedo ser. Y busco la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel y busco la respuesta debajo de un amanecer de lo que pudo ser. Y busco la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel y busco la respuesta debajo de un amanecer de lo que pudo ser. ¡Muy buenos días, amigos! Bienvenidos, nuevamente bienvenidos a su programa Big Band, donde el conocimiento es el origen. Estamos hablando con el fundador de Blockchain, un tema de moda y de tendencia que viene a quedarse por todo lo que nos ha explicado Luis Indigoyen. Nos viene a hablar de criptomonedas y finanzas personales. Entonces, retomando el tema, porque tuvimos una falla técnica, fíjate que nos están escuchando también desde Querétaro y San Luis. Muchas gracias a los amigos que se están conectando y a los que se van a ir conectando en este segundo bloque y último de nuestro programa. Estábamos hablando sobre el tema de cómo comprar las criptomonedas y nos estabas explicando que también se puede por medio de nuestra tarjeta de crédito. Exacto, sí. Se me escucha bien. Bueno, cambié ahora de micro. Excelente, Diego. Muchas gracias. Sí, en este exchange se llama Binance, B-I-N-A-N-C-E, Binance.com. Puedes comprar, creas tu usuario, den que es como crear un usuario en cualquier red, cualquier plataforma de internet. Un usuario, un password, tu nombre, tu número de identificación y compras con una tarjeta de crédito desde 15 dólares. Entonces, también lo puedes comprar y lo puedes tener. Y en este, en esta, en este exchange o casa de cambio puedes guardar, tener tus criptomonedas. No es lo recomendable tenerlas en una casa de cambio cuando es un monto grande, pero para comenzar, si tiene menos de 5 mil dólares, no, no le veo mucho, mucho riesgo para iniciar y si vas a estar haciendo trading constantemente, porque hay dos estrategias con las criptomonedas. Hay gente que, hay tres. Una que es la más sencilla y para comenzar que es ir comprando y acumulando y lo dejas ahí apostándole o confiando en que va a subir de precio, ¿no? Pueden haber subidas y bajadas. La idea es que lo hagas esto para un tema mediano o largo plazo. No inviertas en criptomonedas dinero que vas a usar en él. O sea, no pongas el dinero de tu renta. No pongas, yo estoy en grupos de Facebook en México con muchos usuarios. Hay mucha gente joven, lo cual es increíble. O sea, esto que, ¿no? La gente de 40, amigos míos de 30, 50, nos parece como, no, es la gente de 16 años, 18, es así como es jugar videojuegos, tienen en Bitcoin ya inversiones y, pero hay igual, ¿no? A veces son muy aventados y ponen, oye, le pedí dinero a mi hermano, lo de su aguinaldo porque creí que iba a ganar el doble y lo perdí. ¿Qué hago ahora, no? Terrible. Oye, fíjate que Elena Cruz nos está preguntando desde San Luis Potosí, ¿cómo podemos identificar cuando es un fraude en el tema de las criptomonedas? Que creo que esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que cuando te dan una tasa de interés muy alta, ahí es foco rojo, ¿no? Y cuando no manejas tu dinero, ¿no? Hay una, o sea, cuando, es igual que con las estafas normales en que te dicen, no, yo te voy a invertir dinero en la bolsa, ah, ¿cómo se hace? Y alguien te dice, no, mira, yo la foto con su, con su super carro, super coche, las vacaciones en la playa, y te dicen, no, dame a mí tu dinero, depósitame de 100 mil pesos, yo te voy a depositar un mil, yo te voy a depositar el doble en tres meses. Igual con los criptos, ¿no? Lo que pasa, no necesitas a nadie en el medio, por eso dije lo de bits y lo de vainas, tú no necesitas a nadie para entrar al mundo de Bitcoin, no es que, este, a tu primo o a tu compañero de la prepa le tienes que depositar, este, dos mil pesos para que él te dé cinco mil y te has que entrar a una plataforma, y que esa plataforma te dicen que tiene cinco mil pesos, ¿no? No es así, tú puedes comprar directamente, entonces, paso uno es, cualquier cosa que te prometa, más de 3% mensual, duda muchísimo, revisa, es muy fácil, la gente, luego usamos Google para cosas más sencillas, como, ¿cómo llegar de aquí a tal punto de la ciudad? Pero no para poner el nombre, no sé, Mega, Mega Academia Bitcoin de la riqueza, bueno, pongo en Google, Mega Academia Bitcoin de la riqueza, estapa, scam, y me van a salir cosas, ¿quién es el directivo? ¿Dónde está registrada la empresa? ¿Quiénes son sus, quiénes, dónde está invirtiendo el dinero? No, ¿quién en Bitcoin? No, pero cuéntanos, ¿en qué exchange, qué estás haciendo? Entonces, yo, en general, para comenzar, iniciaría con estas, algunas de estas dos plataformas, con 100 pesos, y comenzaría a conocer, hay mucha información, y teniendo las mismas plataformas, Binance, tiene Binance Academy, donde hay muchísima información, y Gitson también tiene mucha información, está Blockchain Academy en México, hay muchas entidades, cada vez más en México, en Latinoamérica, en español, con información, y obviamente en inglés, 20 veces más, para conocerlo, pero comenzar de a pocos, y que tú manejes tus Bitcoins, o al menos, si es, en el caso de un exchange, el exchange tiene tu, tu criptomoneda, pero tú tienes la relación directa con una entidad grande, ¿no? No, no con alguien en el medio, que te promete algo, que no sabes qué, qué te va a dar después. Claro, por lo menos ya tienes el respaldo de que, si vas a perder tu dinero, va a ser por el riesgo que invertiste, no porque alguien te lo haya robado, ¿no? Que eso es muy importante. Luis, me lleva a preguntarte en este bloque, porque ya es la última parte, yo soy una empresa, y necesito invertir, obviamente existe un riesgo muy alto, pero también existe un beneficio muy alto, supongo, ¿no? Este, si soy una empresa, ¿me aconsejarías invertir en, en criptomonedas? Exacto, ese es un tema que hace un año, por ejemplo, la gente te decía, hace dos años estás loco, si yo como empresa jamás voy a entrar, eso es para, o sea, igual y en mi vida personal, o uso y tal, pero yo soy, inclusive siendo el tesorero de una empresa mediana, no voy a hablar nada. Pero, ¿qué ha pasado ahora, no? Este, tenemos a Tesla tomando posición fuerte, invirtiendo en Bitcoin, me parece que casi un billón de dólares, empresa como MicroStrategy, que es un líder en Business Intelligence Global, también invirtiendo, creo que al menos 600 millones de dólares, JP Morgan abriendo una mesa, ¿no? JP Morgan, pero en su unidad de inversión, abriendo una mesa, es decir, un área que decidió invertir en criptomonedas, entonces ya tenemos fondos en Estados Unidos, bueno, en Canadá ya hay un fondo, que siga apuntar acciones de empresas, estilo un ETF, para decir, oye, este fondo invierte en empresas ligadas a la industria de Bitcoin. Hoy día leí en la mañana que va a haber, está creándose un fondo, ya se está solicitando que son Estados Unidos, alguna empresa, esas que generan fondos tipo Vanguard, para decir, este fondo va a invertir en empresas que tienen en su tesorería Bitcoin. Entonces, ¿qué está pasando? Que empresas grandes, ¿no? Y muy conocidas, además, como Tesla, Elon Musk, el fundador de Tesla, pone un tuit de Bitcoin, a la luna, y la gente se vuelve loca, y crece el precio del 10%, es parte también de que es un mercado nuevo. Bitcoin tiene 12 años de existencia, no tiene más, va madurando. Entonces, a diferencia de hace un año, que te hubiera dicho, estás loco, y ahora hay empresas grandes, serias, que cotizan incluso en la bolsa, invirtiendo, diciendo, así como tengo parte de mi dinero en euros, en dólares, en bonos, también tengo parte de mi dinero en Bitcoin. Entonces, lo que está pasando a nivel inicial, es que hay empresas que pueden comenzar a tomar posiciones de su tesorería en Bitcoin. Igual, considero que es un activo alto riesgo, un porcentaje, un 10%, un 15%, un 20%. ¿Y qué está pasando a otro nivel? Hay otras monedas, por ejemplo, como Ripple, que te permiten hacer, que está funcionando, reemplazando poquito a poco al SWIFT entre bancos, ¿no? El SWIFT es la red que usan los bancos para transferir dinero. Pero, si tú estás en Alemania y quieres mandar dinero a Banorte, aquí en México, va a ir por la red SWIFT y te va a costar, la red SWIFT solamente te va a costar 40 dólares o 30 el envío del dinero. Entonces, por eso es que cuando envío, en mi caso, me envío mil dólares a Perú, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ir al banco, ¿no? Al que sea, tengo que ir personalmente. Luego, y van a cobrar 40 dólares, van a usar el tipo de cambio que quieran, y el otro en Perú también tienen, bueno, lo pueden recibir en su cuenta, pero va a haber otro costo de 40. El total te cuesta enviar mil dólares, 100. Con Bitcoin, con, bueno, con blockchain y otras criptomonedas como Ripple, ya los bancos, pero esto es entre bancos solamente, no está abierto ahora aún a personas, pero los bancos están reduciendo los costos de envío y esto permite tener productos nuevos, ¿no? O que empresas como Transfer, Wiseum, que sirven para remesas, son como los nuevos MoneyGram, Western Union, bajen sus costos. Entonces, ya las empresas también, hay muchas aplicaciones de blockchain, sobre todo en la industria financiera y en otras industrias como la salud. Un ejemplo chiquito, justo lo publicé ahí en el LinkedIn. Hay algo que se llama, es mi, y estoy enamorado de este concepto este último mes, se llama NFT, son Non-Fungible Tokens. Son, un token es, es una representación, por ejemplo, en Monopolio, cuando tenemos la pieza del trencito, ese es nuestro token, ¿no? Representa a mi jugador ahí. Los token fungibles son esos que puedes cambiar uno por otro, ¿no? Con un billete en un dólar por otro billete. Los no fungibles son esos que no se pueden intercambiar. Yo tengo una, una tasa, esta tasa la hice a mano, no la puedo cambiar por otra porque es un diseño mío. Lo que ha pasado ahora es que eso se está haciendo en Internet. Entonces, sobre la blockchain, yo soy un artista digital, yo hago una representación, una pintura, que es exactamente la pintura que está aquí. Y digo, ¿sabes qué? Esto vale mil dólares. Y está sobre la blockchain a propiedad. Y dicen, no, yo creo que Luis, igual a sus cuarenta y tantos, comenzó a ser un artista, yo creo que va a ser algo revolucionario, la compro. Y luego tú la decides vender, la vas a vender a diez mil. A pesar que es un tema digital, con el comprobante y la identidad en blockchain. Entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer, anteayer, yo te hice esta casa de subasta, que siempre se dan las noticias, subastó un grupo de obras digitales, cinco mil obras, cinco mil pinturas que un mismo artista hizo, una por día y las publicó en Internet, las juntó y las vendió en 69 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, es para ver, no solamente, y estamos hablando muchas veces, me dicen, no, Bitcoin es solamente para hacer trading y tal. No, no Bitcoin, pero aquí está sobre la red de Ethereum, que es otro tipo de blockchain que también se basa en la confianza, y tiene contratos que se pueden respetar. Está habiendo todo este comercio. Entonces, ahora hay todo un mercado de temas digitales sobre Internet. Entonces, todo lo que sea la industria del arte, músicos, porque estos son piezas digitales, pueden ser pinturas, videos, canciones, printons, lo que quieras, lo puedes guardar. Y ya se hacía antes, ¿no? Digitalmente, pero ahora la propiedad está guardada en blockchain. Entonces, es buena realidad. Entonces, realmente Bitcoin o las criptomonedas sí vienen a generar fuentes de trabajo, o por lo menos a dar cierta tranquilidad financiera a las personas que generan el trabajo como tal, ¿no? Exacto. Yo creo que es una herramienta más que debemos conocer y que puede permitir para que al menos, no todo, porque en Perú al menos, mis compatriotas, tenemos la opción de abrir cuentas en soles y en dólares. Tú vas a un banco en Perú y en tres minutos o por Internet abres tu cuenta en dólares. En México, no. Entonces, en México, si tú tenías tu ahorro, ¿no? Ordenadamente, decías, como me enseñaron mis papás o mi abuelita, yo voy a ordenar, voy a guardar el 20% de mi sueldo todos los meses. O nivel 2, lo tengo en CETE, que lo recomiendo mucho, ¿no? Es un, son certificados de la tesorería mexicana, pero te pagan 4%, 4.25 al año. Y la inflación este año, no sé, va a estar entre 2.5, 3.5. Entonces, dices, oye, ya ayer, y tú te dedicas de repente a comprar, vas una vez al año y compras cosas o importas de Estados Unidos y no tienes cuenta en dólares en el banco, ya en las últimas 8 semanas perdiste de 19.8 pesos por dólar, estás a 21.5. Entonces, no hay forma de protegerte. Entonces, Bitcoin es una herramienta que puede ayudar para eso. Y como lo vemos en el ejemplo del arte, y entre el tema de la moneda del arte hay 100 ejemplos en el medio, es bueno acercarte para que veas cómo como plataforma puede ayudarte a nivel personal en tus finanzas, en tu empresa, haciendo algo disruptivo. Si eres un artista, si te dedicas a, o tengo muchos amigos que se dedican a la programación y lo que están haciendo es, así como, oye, es bueno programar páginas web, hace 10 años, ¿no? Y hacías un buen dinero. Ahora, aprendes a programar en blockchain, es un, así como, ¿qué se está demandando más en el mundo como recursos? Gente que sepa inteligencia artificial, machine learning, realidad aumentada y blockchain. Entonces, si aprendes a programar en alguna de estas tecnologías o entiendes el concepto para trabajar en el tema de community manager, el tema de marketing digital, todas estas empresas, todas estas 2.000 monedas que hay, cada uno tiene un proyecto, tiene una página web, tiene, hay toda una industria nueva que está creciendo. Entonces, podemos comprar nuestro ticket a esa industria y el ticket es gratis y se llama internet, ¿no? Ahí está la información, es formarte y es todo un mundo. Igual y lo evaluas y no es para ti, pero ya lo conociste y lo evaluaste y decidiste que no. Claro, al final del día, la realidad es de que, yo no conocía nada de Bitcoin, este, ahorita con todo lo que nos has enseñado y nos has compartido, sí viene a ser una solución para las finanzas, ¿no? En el tema de que te viene a garantizar como tal que tu dinero no se va a perder, bueno, el riesgo es muy alto, pero que no se va a perder en caso de una devaluación o inflación, ¿no? Que yo creo que ese es el temor que la gran mayoría de las personas tenemos. Me preguntan que si existe algún link o algo donde nos oriente a invertir en acciones más allá de Bitcoin. Claro, sí, yo diría que, algo que recomiendo, yo comencé hace muy poquito con GBM Plus y hay toda una parte en GBM Plus, confío porque es una entidad regular, es una casa de bolsa regular en México, y hay todo, hay un GBM Plus Academy o algo así, es una parte que no tienes que ser inversionista para crearte una cuenta y hay mucha información donde te hablan de los diferentes elementos, pero sí, es parte, ¿no? En la escuela y creo que hay un post de varias amigas que lo he visto de amigos, donde no nos enseñan nada, no nos enseñan cómo comer, no nos enseñan cómo respirar y no nos enseñan cómo invertir, ¿no? Entonces, ¿cómo respirar? No me refiero a que no te ahogues, sino, oye, cómo la respiración es una parte de mí como persona y me ayuda a controlar, porque al final en trading también, sea en criptomonedas o en bolsa, las emociones es el elemento más importante porque la gente pierde el dinero. Claro, la gente se estresa y hay gente que le puede dar un infarto, se invierte todos sus ahorros o porque no tiene esta educación o orientación adecuada y se va al riesgo más alto, ¿no? Exacto, o te ponen nervioso y vendes todo y perdiste. Entonces, no sabes esperar por la recompensa, ¿no? Que hay algo también que no, las redes sociales como que nos están generando esa serotonina de recompensa inmediata. No pongo una foto y espero el like en los siguientes 10 minutos y no me deprimo. Entonces, ¿cómo sé esperar esa recompensa? Pero sí, respondiendo puntualmente, yo lo que haría es buscar GBM, Bancomer, muchos bancos de México, de la región o globales tienen información, investing.com, Investopedia, hay muchos sites globales donde puedes aprender poco a poco cómo llevar tu finanza y aprender de cómo armar un portafolio de inversiones. Y hay muchos youtubers buenos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a uno que se llama Eduardo Rosas, súper chavo, pero muy estructurado. Entonces, él es mexicano y te habla, para los mexicanos te va a hablar de las CETES y de las Afores y en qué, si es mejor meter dinero en tu Afore o invertir en CETES. Yo creo que es bueno que la gente comience a interesarse de alguna manera la pandemia nos hizo ser más, pensar un poco más a futuro y en cómo ahorrar, cómo invertir, porque ahorrar solamente no nos va a llevar a tener un retiro digno. Sí, claro. Pues vamos a recapitular un poquito, a ver si capte bien, Luis. Para los amigos que se vienen conectando, estamos hablando con Luis Indigoyen de cómo invertir Bitcoin. O sea, qué es Bitcoin y cómo afecta nuestras finanzas. Pero no nada más las personales, sino también las empresariales. Ya vimos que existen distintas alternativas y portafolios. Uno de los tips que nos diste fue, cuando alguien te ofrezca una tasa de interés del 3% mensual, ese es fraude. ¿Correcto? Sí, es muy probable que sea fraude, a menos que sea alguien de mucha confianza o algo muy elaborado. Pero si estás comenzando, aléjate, si no lo tomas. Ok. Segundo, invertir un porcentaje pequeño de nuestro capital, ¿no? Porque es un riesgo muy alto de perder la inversión. Digo, así como existe el riesgo de ganar, también existe el riesgo de perder. Y el tercer tip que nos ibas a dar, ¿cuál sería? Sí, el tercero es estudiar, ¿no? Lo que decíamos, es algo nuevo y hay que estudiarlo. Lo que comentaba hace un ratito alguien que preguntaba, por ahí, si es una entidad central. Aquí no hay una entidad central. Entonces, como todo nuevo, hay dos opciones. Tú puedes decir, mira, ahorita lo veo muy nuevo, voy a esperarme. Perfecto. Te puedes esperar, pero en 20 años va a ser algo más común. Probablemente haya más... El mercado está más estructural. Las oportunidades siempre son cuando algo está en sus inicios, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes entrar a esa industria, no necesariamente solo para invertir, sino también para ver cómo aplicar cosas y generar negocio para ti o nuevas líneas de negocio para la empresa donde estás. Entonces, el tercer tip sería ese, estudiar la información. Hay mucha información disponible para aprender más. A lo que me lleva a preguntarte si One Blockchain Lab va a tener algún curso, alguna capacitación en línea, algo que la gente que nos está escuchando, bueno, te pueda contactar y pueda seguirte y participar en este tema académico. Claro. Lo que hacemos es, tenemos publicaciones, tengo una community manager, Adriana, que es alguien súper pilas y tenemos siempre publicaciones que escribo yo, que escriben colaboradores. Tengo una persona en Perú que nos ayuda, otra persona en Venezuela. Mi community manager aquí en México y entre todos generamos contenido. Entonces, estamos en la red social que usen, en ese estamos. Estamos en TikTok, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Entonces, y hay mucho contenido desde el inicio. Entonces, yo diría que nos sigan en la red social que usen y vean el contenido porque tenemos muchos videos, sobre todo en TikTok, que me obligó a repensar los mensajes y tener cosas en un minuto. Entonces, explico en un minuto Blockchain, en un minuto cómo evitar estafas, en un minuto que es Ethereum. Yo creo que es importante compartir información y si crees que esto fue valioso, compartirlo con más personas porque mientras más personas conozcamos, estás dando algo de valor que puede impactar en su futuro. Claro. Y la realidad es que como tú nos explicabas al comienzo del programa, Bitcoin o las criptomonedas se van a quedar todavía por muchísimo tiempo. Es la innovación de las monedas, ¿no? Ahora, yo he visto que en algunos países, y desmiénteme, si mal no recuerdo, creo que China, o en algún momento lo platicamos, ya estaban utilizando la criptomoneda también como un medio de pago para los empleados, ¿no? Lo que hay ahora, y que es un concepto, es un primo pero lejano. Son las CBDC, son monedas digitales, pero sí son centralizadas. Entonces, se diferencian bastante las criptomonedas, pero son proyectos que van a cambiar el mundo en los países donde se implementen. Por ejemplo, China, ¿qué está haciendo? Tiene esta moneda centralizada. Es diferente a Bitcoin, las criptomonedas, porque estas sí son, sí puedes censurar a alguien y decir, Lizeth no usa ninguna moneda y ya no puedes usar. Pero lo que está haciendo China, las cosas buenas que son, que por ejemplo, si como gobierno chino, tú dices, yo le doy a los bancos 10 mil millones de yuan, es yuan digital, se llama el proyecto. Yo le doy 10 mil, el equivalente a 10 mil millones de dólares para apoyar al agro. Tú como gobierno central, tú puedes asegurarte que ese dinero llegue, porque como es una moneda digital, tú puedes ver por quién se está pasando, ¿no? Es como que tengas marcado electrónicamente un peso mexicano y digas, este peso que fue para crédito de educación, se lo di a Pepito y vi que Pepito se lo pasó a su universidad. 10 puntos, ¿no? Lo malo, obviamente, es que China dice, ah, Lizeth está como que muy crítica al gobierno en Twitter. Vamos, le apagamos el chip. Entonces, le voy a decir a todos los que trabajan con Lizeth y como tengo, si te das cuenta, esto es un poco maquiavélico, pero si te das cuenta... Controladora, anarquista. Yo puedo saber a través del dinero, yo puedo saber con quién te relacionas. ¿Por qué? Porque a ella le pasó 5 mil, a esa es su hija, seguramente, porque todos los meses... Este es su mamá, este es su hermana, estos son sus amigos, con esto se hace negocio. Entonces, yo con el... Incluso sin tener banca digital, ahorita solamente estudiando tu cuenta de, no sé, cualquier banco, de Scotiabank, yo puedo saber con quiénes te relacionas esa persona, con quiénes. Entonces, lo malo de estas cosas, como el yuan digital, es que China también, a gente, a periodistas que está en contra, o ahora que duran doctores que dijeron versiones diferentes al oficial respecto al coronavirus, puede decir, ¿sabes qué? Te corto tus fondos de ahorro y nadie te puede dar dinero. Entonces, te hace un paria digital de la economía, ¿no? Otro ejemplo, yo estuve trabajando en Bahamas hace dos años, y en Bahamas tienen un... En Bahamas usa el dólar bahamense, que su equivalencia es uno a uno con el dólar americano. ¿Qué problema había en Bahamas? Hay muchas islas a las cuales llegan turistas, pero hay poca gente. Entonces, imagínate lo complicado. Si aquí no hay cambio en un oxo, imagínate en una isla donde van... Menos. Ahí hay 100 personas locales trabajando. Entonces, lo que hacen ahora es que está el dólar digital, el dólar bahamense digital, bajas tu aplicación a llegar a los cruceros, reciben por crucero como 5 millones de personas, al año, bajas tu dólar digital, cambias en una aplicación con tus euros o con tu... Si compraras pases en ZigFlag y lo cambias por tu dólar bahamense, entonces vas a una heladería o a una cevichería en una isla pequeña en Bahamas, pagas con tu celular, ¿no? Tap, tap, pasó el dinero y ya. Entonces, hay aplicaciones... No son criptomonedas, pero sí son cada vez más. Los bancos centrales están viendo cómo se suben a la ola. No de las criptomonedas, pero sí de las... de monedas digitales. Entonces, el banco, el grupo de los siete, hizo una recomendación el año pasado respecto a qué política debería seguir el dinero digital. En México, Cártens ya habló algo, me parece... Hace dos años ya que era una... No estaba... no daba comentarios a favor, pero ya comentó estos últimos medio años que probablemente México debería prepararse en cuatro o cinco años para tener un peso mexicano digital que permita sobre todo el tema de evitar billetes falsos, ahorrar el costo, evitar que te roben, etc. Entonces, vamos hacia allá y cada vez más los bancos, los gobiernos están viendo cómo subirse al tren. Algunos con monedas digitales que no son criptomonedas, pero poniendo cosas que permitan algunas... Aprovechar algunas ventajas. Y... o también regulando las criptomonedas. La India los prohibió, después los aprobó. Entonces, los gobiernos están decidiendo cómo van a lidiar con este tema porque efectivamente está comenzando. O sea, no es una moda pasajera. Las criptomonedas están como estaba el correo electrónico hace veinticinco años. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo veías a nuestro gobierno con este tema? Porque si bien están viendo como una fuente de generación de trabajo, va a llegar un momento donde van a tener que entrar al cien por ciento, ¿no? Pero sí veo que existe mucha renuencia. Digo, desafortunadamente, en México hay mucho lavado de dinero, ¿no? Y esa es una realidad que tenemos. Yo creo que con este tipo de... ¿Cómo se le llama, Luis? ¿Estrategias financieras? Yo creo que va a ser parte del panorama financiero del mundo poco a poco. Hay gente igual. Hay los libertarios, que son los que creen que no debería haber ningún control del flujo de dinero. Porque sí... Porque ¿qué puede pasar? Que el gobierno súper ultra regule todo esto y para comprar Bitcoin es igual que tengas que pedir permiso al gobierno, el gobierno te da autorización, digas, no puedes comprar más de... Así como los dólares, ¿no? Lo que te permiten comprar dos mil dólares o algo entre mil y tres mil dólares al mes. Ah, no, solo puedes comprar criptomonedas de Bitcoin equivalente a tres mil dólares. Pueda que vaya para allá y esa es una tendencia que los libertarios que creen que el gobierno debería tener la menor influencia sobre tu vida en cualquiera esfera y también la financiera están en contra y que más bien el Bitcoin debería servir para que yo, si quiero venderte algo, te lo vende y me pagues en Bitcoin y vamos en otra carretera, fuera de las carreteras tradicionales. Entonces, hay hasta temas filosóficos y así fue como nació el Bitcoin cuando comenzaron las tarjetas de crédito y la gente comenzó a decir, oye, como yo uso dinero electrónico, ¿no? Mis tarjetas de crédito, el gobierno y los bancos saben mi vida personal y por qué deberían saberlo, ¿no? ¿Por qué deberían saber que yo le pagué 100 dólares a Lizeth? No deberían, yo creo, yo no quiero que lo sepan. Entonces, dijeron, ¿cómo hacemos un dinero electrónico que sea como un cash electrónico? Que no sea rastreable, realmente. Exacto. Que yo te mande porque las wallets no es que tienen nombre Luis Indigoyen, yo sí te mando dinero de mi wallet que es como tener un pequeño monedero a tu chanchito digital, no va a saber Luis Indigoyen. Si alguien entra va a decir, ah, Lizeth recibió, es una dirección súper larga, ¿no? De la wallet AZ28A, 100 dólares. ¿Quién será? No sé, pero ella recibió 100 dólares. Entonces, los libertarios, así fue como nació el proyecto de Bitcoin. Bitcoin, que fue la primera blockchain, ¿no? Las criptomonedas están sobre blockchain, nació buscando cómo tener un cash digital, o sea, algo que permitiera enviar dinero de persona a persona de un a otro del mundo sin que se conozcan, sin que haya una confianza, pero que la confianza la dé la plataforma y que sea cédulo anónimo, no te pasen. Pero además, pero además, que si hay una devaluación, no me afecta absolutamente en nada en ese depósito. Afecte, claro, que afecte al Bitcoin lo que la gente piensa del Bitcoin, pero que no afecte en tu, porque lo que pasa en la empresa mexicana, lo que decíamos, ¿no? Si hablamos de Narnia, si Narnia decide que vamos a ser la potencia mundial en máquinas de escribir, pues todo el mundo va a decir, está loco, ¿no? Vas a sacar tu máquina de escribir y nadie la va a comprar. Entonces, ¿y yo por qué? Yo vengo trabajando 25 años ahorrando en dólares de Narnia, ¿por qué voy a perder la mitad? Porque vino el nuevo gobierno de Narnia a decirme que ahora las máquinas de escribir son el futuro. Entonces, efectivamente, te da un modo de liberarte, ¿no? Y algo interesante, Dicete, es que está ayudando a mucha gente, bueno, como yo, o gente que está, que vive fuera de su país a mandar dinero, ¿no? Es decir, si tú, este, eres venezolano, me pasa, tengo mucha gente de Venezuela en la comunidad de One Pro X Lab que nos escribe y tal, y trabajas, ¿qué opciones tienes si estás en Venezuela? Tú no puedes recibir dólares, ¿no? O sea, si yo te quiero mandar 100 dólares, te lo vas a cambiar en el cajero al tipo de cambio oficial que es una tontería, ¿no? En cambio, tú puedes trabajar para el euro que te lo mandan en Bitcoin. Luis, se nos acabó el tiempo, la verdad es de que yo creo que vamos a invitarte nuevamente, es sumamente interesante, en los comentarios a todas las personas que nos están oyendo por web o por Facebook, vamos a dejar los datos de Luis y también las páginas de internet que comentó Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es de que es un placer platicar contigo y amigos, muchas gracias por escucharnos aquí en su programa Big Bang donde el origen es el conocimiento. éxito Luis y te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Un gusto. Hasta luego y que tengan excelente fin de semana. Mis redes sociales dice punto Pacheco en Instagram y en Facebook. Un beso. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias por acompañarme en Big Bang donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Sígueme en Instagram como Lizeth punto Pacheco a través de proyecto Radio MX con sentido social. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.